¿Cómo que tienes novio? Y yo no lo sabía, con razón en el teléfono, ahí estás todo el día Don't tell me por favor, que no lo puedes creer, si mis amigas tienen boyfriend yo también puedo tener Pues tú y tus amigas, son unas chiquillas, que todavía no saben cómo calentar tortillas Y ahora hasta de novias ya quieren andar, mejor deberían dedicarse a estudiar Cada día están más cortas esas faldas que te pones, tengo miedo, tú y de haber tus algas en puros calzones Tú no me entiendes dad, yo no soy niña dad, yo voy a tener novio and I don't care if you get mad Estoy enamorada y mi padre no lo entiende No entiendo ni me importa entender, no quiero ver a ese muchacho por aquí A él pertenece mi alma y mi mente Pues yo te lo madreo el día que me lo encuentre Aunque sí, ya se ve que no estás a gusto allí Y aunque hables inglés, no te dejaré salir Me miró y la miré Sonrió y le sonreí Y yo la invité a bailar Y ella me dijo que sí Yo la tomé de la mano Y me la llevé a la pista Y allí fue que me di cuenta Pronto, a tu servicio Pronto, a tu servicio Pronto, a tu servicio Don't make me a cat Es un secreto No hay nada No hayanda Y aunque sentimiento Como un ángel que me decía ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!